Beto, un placer compartir contigo como siempre, Borjito y felicidad, mi hermano súper contento por ti animal esa es la gratitud, el sacrificio de estar siempre listo ¿qué te pareció Sullivan? 72 horas de antelación este hombre se sube a él con un hombre de experiencia y gana la pelea, ¿la viste? bro, sí no la vi en vivo yo iba a ir a la pelea pero tenía unos planes de volar a Texas y al final tuve que, ¿sabes? se me complicaron los planes porque la mujer se me enfermó y nada, no pude viajar entonces pero sí vi después vi la transmisión creo que fue de Borjito, sí, casualmente Borjito la estaba transmitiendo y la vi y coño, súper contento yo te puse un comentario en el Facebook y te iba a poner, ese tipo es un tipo peligroso ese tipo es un tipo ese tipo es un tipo peligroso pero coño eso, tú sabes el resultado de de estar preparado de estar listo olvídate de eso Sullivan te identificas tú, ¿verdad? con lo de Junies que ustedes dos yo le decía aquí a los amigos llegaron sin ese resumen de campeón de, 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 ¿cómo se llama? de campeón olímpico ni medalla de oro olímpico ni campeón mundial sí habían estado en el equipo Cuba y demás ustedes sí la tuvieron que que remar duro desde afuera te tiene que dar de mucha alegría ver a un tipo como Junies porque se identifica mucho lo que han pasado ustedes, ¿verdad? el de Pinal del Río tú de Guantánamo pero al final cubanos y que le han tenido que remar bastante fuerte claro, claro tú sabes no ha tocado duro no ha tocado duro y ahí es donde se demuestra la clase de guerrero que eres tú sabes cuando sales adelante cuando te impones cuando la gente no cree en ti y lo, y lo haces tú sabes eso te da satisfacción y te da orgullo y de verdad que me siento orgulloso y, 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 y contento súper contento porque yo, ¿sabes? nosotros nos seguimos somos amigos no conversamos no nos llamamos por teléfono todo el tiempo pero nosotros, ¿sabes? es Juni es Ojito nosotros nos queremos somos compañeros tú sabes de Guerrero y, y, coño me dio una alegría porque yo veo a, a, a Juni es que entrenando 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 y no hay nada sobre la mesa y a mí me ha pasado esto tú sabes no ha, no ha pasado casi todo y, coño que te den la oportunidad y, y por estar listo por estar sacrificándote por estar entrenando aprovecharla y, y ganarla y como te dije y como dije ahorita ese era un tipo ese es un tipo complicado ese es un tipo que, ese hombre que Juni es que ganó a él era un tipo complicado cuando tú ves Jorgito lo que, lo que ha tenido que pasar porque tu casa es un poco diferente porque tú te hiciste aquí pero Sullivan y, 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 y Sabransky, yo mismo que le tengo aprecio a Sullivan, yo no pensé que Sullivan iba a derrotar a Sabransky, y lo hizo y qué bueno que lo hizo, y cuando tú estas historias, ¿qué te deja, Jorrito? A mí la verdad me llena de orgullo primero porque los conozco y sé que son unos tipazos, sé que los dos son tremendos tipos, he tenido la oportunidad de compartir con ellos, y Sullivan le tengo una admiración terrible, y pues bueno el dos collards, esto es un paquete que me ha tocado por muchísimo tiempo y es un tipazo también, la verdad que que en este chat ahora mismo lo que hay es excelencia por parte de estos bolseadores, y tú Betazo que también eres un tipazo A mí me llena de orgullo, yo principalmente yo sí vengo sin ningún background, yo sí no toqué ni el equipo ni el equipo nacional, yo sí venía con la maleta y la cabita cuarse y sin libreta así fue como yo y el bolseo, y pues bueno, ver a poder tener la oportunidad de entrenar con estos caballos con todas estas personas que aparte de ser grandes los bolseadores son excelentes ser humanos a mí me orgullese muchísimo y sobre todo estas historias, por ejemplo la historia de Sullivan con Chabrowski, ahora mismo el tosco, de la manera en la que lo realicen en el momento en el que pasa esta situación y se da esta pelea y que puede escribirle ahora mismo otro capítulo y quizás esta pelea lo pueda escalar a algo mucho más grande, la verdad a mí me llena mucho pero mucho, mucho de orgullo poder haber estado entre, decir cuando tenga mis niños, decirle yo estuve en estos tiempos en estos tiempos donde estaban estos caballos y para mí es un orgullo esa es la realidad tosco, cuando tú ves a Sullivan y a Jorge Sullivan, lo que ha pasado algo parecido a lo tuyo de momento sin promotora sin peleas como tú así es para quitarse el sombrero, ¿no? para Sullivan, para mí tiene un respeto bien grande que sabe que que nos conocemos hace long time me recibió él saliendo de la época nacional y él saliendo ya terminando con él entraba yo ahí me recibieron con tremendo con tremendo cariño ahí y nada ahí venimos ya él saliendo saliendo de ahí y ya se hizo ese campeón mundial no fue nada y yo mirándolo ahí todos sus pasos todas sus historias después de los mayores para aquí y para allá aquí llegamos y llegamos con el mismo pie él llegó con casi con los mismos resultados que yo bueno pero en Cuba pero no tenemos resultados grandes internacionales bueno hay cifre fuera del campeonato nacional del mundial que se hizo fuera de eso pues no hay nada pero bueno qué más orgulloso qué más qué más podemos pedirle a un hombre que enfrentó a enfrentar a los mejores de la división para mí enfrentar a Andrew Wood no lo enfrenta a cualquiera y él estuvo ahí haciendo su trabajo lo mejor posible que lo hizo para mí como uno de los mejores libras por libras que existirán en la historia del bolseo y a Vibol y a Valera y bueno ya mencionábamos lo de Shavransky y a Sullivan no le ha tocado fácil como a ti tampoco te ha tocado fácil es un guerrero es un guerrero sobre eso o sea yo uso el mismo chaleco que usa ese tipo yo uso lo mismo no guerrero nosotros somos los jugadores esos que salimos para ir y hay que matarnos hay que matarnos hay que enterrando para ganando y siempre estamos buscando o seguiando para buscarnos nuestra victoria ese peleado que está ahí yo me identifico mucho como hace el jugador que está ahí que soy yo igual para él un respeto grande una admiración no todo todo es mutuo es mutuo el respeto y la admiración es mutuo y es verdad que estoy súper contento de tú sabes de verte pelear otra vez que sé que fueron muchos tiempos difíciles y estar ahí y meterte en la comida como decimos nosotros los juganos eso para mí tú sabes me llena de satisfacción hermano Sullivan no debe ser fácil agarrar una pelea con 72 horas así de antelación tú has tenido que agarrar así combates donde te han tratado de utilizar el trampolín o de hembra como se dice y has dado el campanazo no no así tan como así cantando pero pero y no tú sabes ya las últimas fases si yo tengo tú sabes te dan el tiempo necesario para prepararte este pero sí de que me ha pasado eso al principio de la carrera también me pasó estando yo en los Mikosuki esperando al principio de mi carrera creo que fue como la cuarta o la quinta de la pelea me me supuestamente iba a pelear con un crucero y me pusieron un tipo de 200 no sé cuántas libras eso fue como en el 2000 como en el 2010 por ahí como en el 2010 y digo coño candela y nada igual tú sabes la calidad oye después te va a cobrar qué clase de lío tú sabes Beto tú sabes y nada tú sabes pero no súper contento y y de verdad estar compartiendo con mis hermanos aquí contigo Beto que eres un hermano más y agradecido con Dios por todo lo que hemos logrado ¿me entiendes? yo siempre digo hay peleadores y esto es un cuento esto es una historia el periodista el comentarista que no tenga preferencia por ejemplo ustedes tres son de los que yo tengo preferencia y y y y eso no significa que no sea objetivo es decir cuando tú te has enfrentado mira el Suto Ramírez tu último rival yo dije el Suto Ramírez va a derrotar a Sullivan coño como me gustaría equivocarme contra André Ward lo vi contra Shabransky y me cae hasta la dos eso no es una crítica contra Juniesky también y con Jorrito no ha tenido esa súper pelea pero vamos a poner Jorrito mañana se enfrenta a Navarrete por ejemplo y yo digo el favorito es Navarrete eso no es eso no es déjate déjate de eso o tú te pones del lado mío deja la flojera eso es una cosa eso es una cosa real cuando tú te pones a analizar no es una crítica y yo siempre digo me encantaría equivocarme pero Jorrito cuando tú ves lo que ha pasado Sullivan por un lado lo que ha pasado Juniesky todo el sacrificio esto de agarrar una pelea con 72 horas tú boxeador que puedes ser cantante o periodista y no caerte a golpe ahí 27 años que cuando tú ves esto te desencanta el boxeo o te hace amarlo más ya estoy preparado ya estoy preparado ya yo he visto muchas cosas en este boxeo yo creo que acuérdate que yo no tuve prácticamente carrera Mateo a mí yo desde que llegué empecé yo me he criado prácticamente en el mundo del profesionalismo yo llego aquí cuando tenía 14 años 15 años y empiezo a entrenar con Guillermo Riondiado con Johnson con Dortico con The Spine fueron con los primeros que yo empecé a entrenar después llegó pues bueno Tosco, Tito y todas estas excelentes judiciadoras es decir que yo he vivido muchas cosas que le han pasado la historia que yo tengo en mi cabeza de todas las cosas que yo he visto y de los managers hacer y de los promotores hacer es de loco es decir que a mí de cierta manera nada me sorprende porque yo lo he vivido todo yo he vivido locura yo he vivido bolseadores fuera de la casa que le han botado las cosas para afuera yo he visto tantas cosas en este boxeo profesional que nada me sorprende yo lo que de cierta manera me cuido muchísimo para que no me suceda a mí porque he vivido muchas experiencias por eso cuando hay muchas personas que quieren valorar tu trabajo y te dicen tú vales tanto tú vales esto yo les digo no yo sé lo que yo valgo yo no sé otras personas si sabrán lo que yo valen pero yo sí sé lo que yo valgo porque me ha tocado vivir mucho Beto he visto mucho mucho muchas atrocidades en este mundo profesionalismo y trato de estar lo más preparado posible para lo que venga y me cuido mucho en todos los aspectos y casi siempre ando buscando por aquí buscando por allá y tratando de buscar las mejores opciones reunirme con las mejores personas tú sabes tratando de que de esa manera y esto no quiere decir de que no falles porque nadie te asegura sino que estoy tratando evitando de correr grandes riesgos porque he visto muchísimas atrocidades en el boxeo profesional y nada y eso es lo que trato de hacer la verdad ¿qué tal es el tosco ahí como Jorjito como compañero de trabajo? porque tú sigues has estado con él ahí todos los días y no tengas miedo si tienes que decir algo aquí lo dice aquí estamos en cuatro amigos ¿qué tal es el tosco? es un personaje es un personaje pero ¿pero que coge eso bien en serio o no? sí no el hombre yo le llamo yo sé que es un puche como le gusta entrenar es un tipo como le gusta entrenar a ese muchachito a ese muchachito le encanta le va a tumbar le va a tumbar el trabajo a Roque así mismo él es uno de nuestros entrenadores ahí te tengo que transmitir mi mejor energía te tengo que transmitir mis mejores cosas enseñarte a trabajar como un hombre yo no estoy ahí en el gimnasio pero las redes tú sabes que las redes es la la red y ahí yo lo veo ahí fajado y esto y lo otro y eso eso siempre te va a ayudar y eso siempre tú sabes estar ahí en el gimnasio es súper súper buena súper benefactoria y tú lo has vivido Zulia ¿verdad? con Derry Santos ahí desde que te fuiste ahí primero con Abel Sánchez Abel Sánchez allá en Big Bird cuando estaba tú viviste el mejor tiempo de Golovkin pero después vienes para acá con Derry Santos influye mucho estar en un lugar así donde todo el mundo está en la misma página sí claro donde hay buena energía donde hay buena vibra te sientes cómodo entrenas con paz con tranquilidad tú sabes con armonía y eso definitivamente eso es algo súper porque la mente está fresca la mente está relajada y te concentra más en lo que tienes que hacer concedí tal que tienes más ACE